Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Madariaga, alias Andrés El Cocinero. Hoy prepararemos una exquisita punta picana con un puré naranjo y un crocante de pepa de zapallo. Esto lo verán hoy en Parrilleros. Vamos a comenzar con nuestra guarnición de nuestra punta picana. Pelamos y cortamos unas zanahorias, las colocamos en nuestra olla de fierro y las ponemos directo a las brasas y esperamos que vieran. La otra parte de nuestra guarnición es zapallo camote, el cual vamos a humectar con una pasta de ajo chilote confitado y vamos a colocar una pequeña película de sal. Nos vamos a la grilla unos 10 y 15 minutos para que se marque y haga ese saborcito a humo. Esta cebolla le hice un corte en cruz, le coloqué un poquito de aceite con ajo adentro, sal y directo a las brasas para acompañar nuestro rico puré de naranjo. Vamos a continuar ahora con limpiar nuestra pieza, una linda punta picana que nos mandaron nuestros amigos de Frigosorno. Carnes traídas directamente desde el corazón ganadero del sur de Chile. Conoce sus puntos de ventas y su servicio de despacho a domicilio en www.frigosorno.com.pedidos. Vamos a proceder ahora a limpiar, a sacar un poco el exceso de grasa que tiene esta linda punta picana, debido a que con el calor y la grilla esto se nos puede recoger y nos va a poner la carne muy dura. La punta picana es un corte súper noble que se puede ocupar para el jugo o para la parrilla. Acá tenemos nuestra pieza, le retiramos el exceso de grasa, le dejamos para que esto se nos convierta en juguito después en la grilla. La vamos a humectar con un poco de ajo confitado, chilote. Le vamos a colocar sal con especias y lo vamos a dejar reposar alrededor de unos 15 a 20 minutos antes de llevar a la grilla. Acá tenemos nuestros zapallos, como pueden ver, vamos a proceder a cortarlos en cubos, los vamos a envolver en papel aluminio con un poco de sal, pata de ajo y lo llevamos a la brasa. Tenemos nuestras guarniciones andando, falta poco ya para tirar nuestra rica punta picana. Les recuerdo que la pechera oficial de parrilleros es de Muflón Chile, 100% de cuero, con diversos bolsillos para tus utensilios y con la calidad que solo entrega Muflón. La puedes adquirir en parrilleros.cl, recuerda que parrilleros es con 3S. Vamos a hacer unos colocantes para que decoremos nuestro plato. Le vamos a colocar unas gotas de aceite, un poquito de orégano, esto es un poquito de cacao. Nuestras tortillas las vamos a colocar directo a la grilla, más o menos 5 minutos, hay que estar atentos. Una vez que esté listas las vamos a sacar y las vamos a reservar para el montaje de nuestro plato. Llegó el momento, acá tenemos a la reina de la fiesta, la vamos a colocar en un fuego indirecto. Estamos alrededor de unos 7 segundos a la mano, aproximados. 25 minutos, 20 minutos la vamos a dejar por cada lado. Va a depender un poquito con el viento que tenemos ahora, así que ahí la vamos a estar mirando a medida que pase el tiempo. Y para sumarle un poquito de humo a nuestra preparación, vamos a colocar un trozo de durano para que saboree nuestra exquisita punta de picano. Todo buen asado necesita un buen carbón, por eso nosotros ocupamos el glencutrano. Carbón de quiebracho rojo, de gran capacidad calórica, de larga duración. Encuéntralo en grandes supermercados y en locales especializados. Nuestras guaniciones ya están listas, acá están nuestros zapallos asados, están blanditos, están listos. Nuestra zanahoria también ya se cocinó y sacamos nuestra cebolla al rascorno. Ya pasaron 25 minutos, vamos a ver cómo está nuestra carne. La vamos a dejar ahora unos 20 minutos más. Cuando estés casi listas, le vamos a colocar nuestra costra de frutos secos y la vamos a dejar por el lado de la costra de fuego fuerte. 5 minutos y salimos. Ahora vamos a moler nuestro zapallo y zanahoria aquí en la olla. Deje un poquito de caldo para que nos quede mejor emulsionado nuestro puré. Ya nos falta poquito a nuestra punta picana. Vamos a mojar con un poco de aceite de ajo y vamos a proceder a pegar nuestra costra que hicimos con cepas de zapallo, nueces y almendras. Entonces tenemos pegado ya nuestra molienda de frutos. Fuego fuerte. 5 minutos más o menos. Ya estamos a punto de emplatar. Les voy a dar un dato muy bueno para comprar carne de cerdo acá en la región metropolitana. Carnes Productor ofrece despachos directamente a tu domicilio ingresando a su sitio web oficial www.carnesproductor.cl Bueno, acá tenemos nuestra punta picana. La dejamos reposar 5 minutos acá en la tabla. Así que la vamos a cortar para ver si llegamos al punto que buscábamos. Buscábamos a punto. Como pueden ver, esta es una carne muy jugosa. El marmoleo que tiene adentro tiene grasa infiltrada. Lo que permite que una cocción a baja temperatura por un tiempo prolongado, esa grasa se derrita y se convierta en lo que son nuestros jugosos. Y ahora vamos a emplatar. Le vamos a dar un plus al plato para simular como lo hicimos a la parrilla para que al comensal le llegue lleno de humo. Bueno, acá tenemos nuestro plato. Le dimos un reposo en humo, 2 minutitos, para una mejor experiencia. Esta fue mi receta. Una punta picana con cotras de frutos secos y un puré de zanahoria con zapallo camote. Espero les haya gustado y lo puedan replicar en su casa. Nos vemos en una próxima en Parrilleros.